¿Qué es la cancha? 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 No, mira, mira, lo que tenemos son hechos todavía aislados, que yo considero aislados. Yo voy a estar muy atento, le he pedido a todo mi equipo en todo el país que esté alerta, porque sí son prácticas que no son propias de panistas. Muchas gracias, muchachos. Licenciado, una última pregunta. ¿En el caso de los panistas tendría que haber a su equipo o se tiene una mejor red? Por supuesto que sí. Quiero tener una candidatura panista que refleje la unidad, que refleje a todo el panismo. Para mí no va a haber quien estuvo en contra de mí, no es enemigo. Simplemente lo voy a sumar porque hay que darle la vuelta a la página para construir la unidad que es necesaria para ganar la elección presidencial. Muchas gracias. ¿Qué razones se presentaron? Son muchas, con mucho gusto, quien la está llevando, que es súper fuerte, fue la vuelta de cada una de ellas que se han impuesto a la condición de elección. Pero son otras, son otras. Estamos día a día presentando ellas. Muchas gracias. Gracias.